¿Qué tal amigos? Acá DordazerFlaws en un nuevo video Y antes que nada, ¿por qué hago este video? Lo hago por mal entretenimiento mío Así que les recomiendo que tengan precaución Dicho esto, iniciemos en materia ¿Qué nos trae en esta ocasión? Ah, ¿qué es lo que está molestando a mi familia metalera? A la escena latina metalera Bueno, pongamos contexto A fechas que estoy grabando esto Que es este julio del 2021 Más o menos a fechas que era vuestro Unas dos, tres semanas más o menos La banda metálica liberó un trailer En el cual anunciaba un nuevo lanzamiento El lanzamiento responde al nombre De The Black Lace Album En la cual va a ser un álbum Que va a compilar un total de unas 53 piezas más o menos De 53 artistas Que van a ser un cover De alguna de las piezas que viene en el álbum The Black Album O el álbum homónimo ¿Cuál es la situación? Que muchos metaleros se enojaron Y les ardió como si les hubieran metido No sé qué fregados La parte de que La mayoría de los artistas Que están dentro de Bueno, la lista de invitados O la lista de artistas Que están dentro de este trabajo No son bandas de metal Realmente de las únicas Que puedo recordar Es a la banda De pop rock Ghost Esa es de A The Who Y a Bobby De ahí fuera Creo que no hay ningún otro Que yo recuerde en este momento Entonces Hay una serie de artistas De pop Y de varios géneros De los cuales Si hablamos de géneros latinos O de artistas latinos Tenemos que mencionar La presencia de Juanes De Mona Ferte Y el que traía este video El señor J Bobby Del cual este Ya ha sido liberado El cover que este señor hizo Y primero de que nada ¿Qué me pareció el cover? Me pareció una canción Muy entretenida La verdad Una canción muy divertida O sea Y la real Parece que entre más viejos Yo más duro me pongo Cada día más duro Cada día más claro Cada día más calvo Soy un encanto Reggaeton in my room Nada más le faltó El This is a shark DJ En mp3 Yo perreo Anywhere Vamos al suelo Baby Let's do our different phones Baby You have to turn in my room Ah no, ¿verdad? Me Perdón Me excedí Me excedí Pero bueno Ya, ¿qué opinión? Que fue antitudo Fue muy divertido Fue así como Ah, ok Pero lo que realmente Me hizo hacer este Grabar este video Fue la parte de los comentarios O sea Ver Qué tanta importancia Le dan a un producto Que en su momento Fue grandioso Y que se marcó Una época Para lo que es La carrera De Metallica Fue el álbum Que los catapultó A la cima Duró mainstream Pero realmente Ver la actitud Que están tomando Los metaleros Se me hace muy injustificable Algo muy tonto ¿Por qué? Peor que nada ¿Por qué se van a enojar De que un reggaetonero Haga un cover De una banda? Ya Sí, güey O sea, es intrascendente Realmente ¿Qué les está quitando a ustedes? ¿Que lo haya hecho Tan solo por el hecho De que cante reggaeton? O sea, puta Si no te gusta No lo escuchas Y para de contar O sea, no pasa absolutamente nada Otra cuestión Que los comentarios Que dicen Es que Metallica Me ha decepcionado Güey ¿Que acaso No has escuchado Discos como Es el Seth Anger De Load Overload? Atrévete a decir Que son buenos trabajos El que lo diga Miente con todos sus dientes Si te gustan Y los disfrutas Excelente Pero realmente Este no es un canal Para ti Aquí hablamos De verdadero Metal y energía Desde luego Que también abordaremos Un futuro Trabajos Que no llegan A cumplir Con las expectativas Pero es por el nivel Que la banda Ya ha presentado Entonces ¿Qué quiero llegar Con esto del nivel? Que si bien sabemos Que Metallica Con discos como Lo fueron El Kimmelold Hasta llegar Al Unjustice World Para el juicio De su servidor Mantener esa energía De lo que era el metal Y ya con este Pues sigue siendo Pero es un disco Más mainstream Que de lo que Por ejemplo Fue el álbum original O el álbum debut De Quien lo no Realmente Es un disco Son discos disfrutables Buenos Que sin duda Conocieron metaleos Que simplemente Sabes que es Que Metallica Realmente no Y está bien O sea No pasa nada Pero ahora Aquí vamos con eso De ahí Dicen No es que no me engancha Hablamos ahora Del enganche ¿Por qué sale este trabajo? ¿Qué es lo que quiere Demostrar este trabajo? Bueno A través de que Estos artistas Van a ejecutar Sus covers Varias personas Que escuchan A estos dichos artistas Que si bien Tal vez puedan tener Noción de Metallica No se hayan sentado A profundidad A escucharlos Que digan ¿Qué? ¿Qué es eso De Nothing Else Matter? Enter Sadman Don't Forgiving A ver Y van a escuchar Los covers De estos artistas Y si les llama Bastante la atención Van a escuchar El trabajo original Y se van a tener Que ir a una Remasterización Y es ahí Donde va a caer El dinero Así es como Ellos van a sacar Dinero Otra cuestión ¿Por qué están Estos artistas ahí? ¿Por qué son los Que venden Papá? O sea Es lo que deja Dinero Entonces Así se los voy a poner Por ejemplo Voy a poner El caso Del señor Luis Fonsi Luis Fonsi Sacó una canción Por ahí Del 2017 2018 Más o menos Que responde Al nombre De Despacito Entonces Si este artista Hubiera sacado Esa misma canción En este año Hubiera sido El hiptazo O sea Hubiera sido La canción Del momento Como lo fue En sus años O en aquellos ayeres Desapuesto Que aquí no estaría J.Barvin Estaría el señor Luis Fonsi Y sería Absolutamente Lo mismo O sea ¿Por qué se van A enojar Por el hecho De que sale Alguien Que a ustedes No les gusta Por el hecho De que digan Es que la guitarra Usa música inferior Y la fregada Y a lo mejor Sí Pero a ustedes ¿Qué les quita? O sea ¿Por qué se van A encabonar Por eso? ¿Por qué van a decir No? Que la fregada Que está horrible O sea Que fue un mal O sea Sí Se puede decir Que incluso es mediocre O sea Pues simplemente Estamos siendo Bueno Yo en este caso Estoy haciendo Lo que Metallica quiere Que se haga Hablar Y darle difusión Muchos de estar aquí Refiriéndome a los Metallicos Que están Manifestando De una forma Negativa Incluso en algunos Casos infantil Por el hecho De que está Este artista Es una propaganda Indirecta Que yo le estoy Haciendo el trabajo Y yo lo sé O sea No pasa nada Realmente ¿Qué te tiene Que quitar el sueño? ¿Qué te preocupa? Que no sé Tu prima Tu tía Que son las que más Consumen este tipo De música La escuchen Que les llegue A usar el metal Pues ¿Qué no Acaso son los Los que la mayoría Quieren que esté Así Que esté llenando Tres veces Enforzó Todas las bandas Así que Ay banda Sobrevalorado Banda Improvalorado O sea No ¿Para qué quisieran Que por ejemplo Vayas en el camino Y escuchen Y de repente Pasa la siguiente Indicación Y es un ex Realmente Creo que es algo Que no quisieras ¿Para qué quisieras Que tu música Metálico En todos lados? O sea No le aportan Ni le quitan Nada Que un artista De reggaetón Haga esto Por ejemplo Ahí tenemos El caso De Nanowar Que sacaron Su Norwegian Reggaetón Ah Pero si Es una mamada Ah Pero no es Metálica Porque todo se encabronan O sea Es esa lógica Que tienen De agarrar y decir Ven acá Este es un gatito Ven acá Ay Es leyes La banda Que se hacía animal Tú si eres violento No le hagas casos Que venden aquí mucho En mi país Tú si eres violento Y estás metálica No es que tú Si sacaste buenos trabajos Y si tienes mierdas Pero te perdono Le saca esta madre Y le parece que le sirve Así el gato Desarriendo todo El puto brazo Y se encabronan Y se está leyendo Este infame animal Y todo se encabronan O sea ¿Por qué? No pasa absolutamente nada Metálica Hice una buena estrategia De marketing Y para de contar Realmente para mí Es un cover Que se me hizo muy divertido Que fue así como Ah que bueno Es medio O sea Lo que sacó Ni siquiera se puede Considerar un cover Simplemente metió Unas rimas Y para de contar Pero enojarse Por eso ¿Qué les va a quitar? Nada O sea Entonces ¿Por qué pierden energía Y por qué pierden un tiempo Enojándose por algo? Pero bueno Este es un comentario Que yo quería opinar La verdad Me divertí mucho Al hacerlo Realmente Si ustedes van a checar El de Black Lee Salud Espero lo disfruten Las canciones que quieran Las canciones que les guste Escuchen En las que no simplemente Así como el pop Está aquí Se fue No pasa absolutamente nada Pero bueno Yo soy el Lorde Mr. From Si nos estamos viendo En otro reggaetoneo Metalio Claro está Cumbia Es buena Es buena Bichichichina ¿Verdad? Bichichichina